Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy sí tenemos una comida bien, bien sabrosa. Es tan sabrosa que dicen que hagan mucha porque eso se acaba rápido. ¿Queremos hacer pollo? No, tú sabes que es una comida que le gusta a todo el mundo, que es una buena pasta. Que yo estoy vestida de pollito. Ah, no, pero vamos a tener pollo. Ay, mamá. Te pueden comer a ti. O sea, unos fettuccines con crema de pollo y champiñones. Así que Marucci. Y a mí, ¿qué me toca? A mí, adivina. Un delicioso jugo de mango. Y también el pancito tostado con aceite de oliva. Ah, porque vamos a acompañarlo. Claro, porque es una pasta con pan, ¿verdad? Sí, harina con harina, pero no importa. Pero se usa, ¿verdad? Hombre, se usa como decía Fermín. Lo que a usted le gusta es lo mejor. A usted le gusta es lo mejor. Fermín no sabe, el pobre que en paz descanse. Lo famoso que es Fermín. Sí, señor, así mismo es. Así que ya ustedes saben, nos vamos y venimos con los ingredientes. Bueno, pues ya. Los ingredientes Marucci. Tú dijiste, ahora le voy a decir los ingredientes de nuestro fettuccine con crema de pollo y champiñones. Y como ella dice, cojan lápiz y papel. Ajá. Una libra de pechuga de pollo cortada en filetes, cubos o rebanadas. Yo lo voy a hacer en cubitos. En cubitos, lo vas a hacer hoy. Muy bien. Una cebolla blanca rebanada. Media libra de champiñones rebanados. Media cucharadita de ajo machacado. Una taza de leche. Una cucharada de harina de trigo. Media taza de queso parmesano rallado. Un tercio, taza de crema de leche. Cuatro onzas de hojas de espinaca fresca. Media libra de pasta para fettuccine. Y para nuestro pan, lo que necesitamos es un pan de... ¿Una baguette? Una baguette. La que le guste. La que a usted le guste. ¿Le vamos a poner un aceitico de oliva? ¿No vamos a poner mantequillita con ojo, no? No, no, aceitico de oliva y si tú quieres un poquito de queso parmesano también queda bien, o sea, como tú quieras. Pero si usted es amante del ajo y le quiere untar un ajito. Un aceitico con ajo. Con ajo. Se unta así. Sí. Y le voy a decir también una cosa muy importante, que es el jugo que vamos a preparar de mango. Ese jugo, yo le voy a... Como los mangos ahora están en temporada y hay unos mangos grandotes, grandotes, grandotes. O sea, usted coge sus mangos y para que no se... Usted se maduran y se dañan, pues usted pierde la fruta. Yo le voy a enseñar cómo usted va a conservar su fruta en un jugo que le va a durar muchísimo tiempo en su nevera. Y también yo le puedo decir cómo se conserva la fruta congelada en cuadritos en su nevera. Ah, también. Eso... Ya, sí. Eso tú lo vas a poner en el molde. No, yo no lo voy a poner en el molde. Ah, perfecto. Yo lo voy a poner en una botella en la nevera. Tú lo vas a poner... Ah, ok. Voy a hacer un sirop de azúcar y entonces lo que voy a hacer es... Tú vas a ver, tú vas a ver, tú vas a ver. Voy a hacer un sirop de mango. Entonces tú guardas ese sirop de mango, lo guardas en tu nevera y tú solamente tienes que coger un vaso, ponerle hielo, ponerle un poquito del sirop y un poquito de agua, lo mueve y mueve y ya no tienes ni que endulzarlo ni nada. Y yun yun puede hacer también. También puede hacer todo lo que usted quiere. ¿Se acuerda del yun yun? Pues vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Lo primero que llevamos... Oye, ¿no hay yun yun? ¿Y qué? ¿Ya no? ¿Dónde se compró yun yun? Sí, cómo no. ¿En los carritos? Hay carritos en la calle de yun yun todavía de frambuesas y todo lo que pasa es que tú vives tan alto. Como dice, como dijo el monseñor Osorio, tú eres de lo que vives en las torres. En las torres, muy alta. Dijo, pero se oye, se oye si tuvieras, porque se oye siempre el señor que vive buscando cosas viejas. Ah, sí. Dice, nevera vieja, menos mujeres viejas. Ah, porque yo decía, ya casi me van a comprar a mí. Bueno, pues nada, vamos a ver, si tú quieres, coge tu receta y me va diciendo con qué comenzamos. ¿Qué es lo primero que lleva ahí? ¿Qué tú quieres hacer? Vamos a poner... Aquí vamos a poner la mantequilla primero. O sea, que son dos cucharadas. Dos cucharadas de mantequilla. Vamos a poner una, mira, una cucharada y vamos a poner dos cucharadas de mantequilla. Mira. Ok, dos cucharadas de mantequilla. Entonces... Ay, la cebolla, hay que picarla. Por eso. Entonces ahora vamos a picar cebolla. Una cebolla. Voy a poner esto aquí. ¿Tú me dejas picar la cebolla a mí o...? No, yo no, tú, tú. ¿Eh? Mi privilegio es que tú lo cortes, la cebolla. ¿Tú lo que quieres que llores yo? Tú lo que quieres... Acuérdate, Mayra, que tenemos que ser buena. La misericordia, señora misericordia. Bueno, vamos a tener que picar una cebolla. Yo creo que es esta tabuela. Y a mí dame el ajo y dame los hongos, si tú quieres. Ah, ok. Mira, el ajo es media cucharadita. Media cucharadita. Ok. De ajo. Déjame limpiar esta cuchara, espérate. Media... ¿Tú quieres que te lo ponga aquí, así, con el aparato, verdad? Sí. Así, machacadito así. Sí, mira. De ajo... De ajo, de ajo... Mira, mira, Laila, media cucharadita, un poquito, mira. Media cucharadita, eso, de ajo. Con dos dientes de ajo yo creo que tengo. Yo creo que con menos. Con menos. Sí. Entonces, yo voy a ir picando la cebolla en lonjita, ¿verdad? Rebanadas. Ok. Entonces, voy a quitar esta, la primera. Bueno, Mayra, a mí no me gusta aburrirme cuando yo cocino. Así que háblame. Bueno, yo puedo cantar hoy. Dime. A ver, cuento, ven, que para eso somos dos. Bueno, espérate, mira, yo tengo un cuento, pero yo no sé si ya yo lo he hecho, porque realmente ya... Dime, que yo tengo buena memoria. Ya mi cabeza no está, oye, yo caminaba con una amiga, tuve como seis años caminando alrededor del botánico. Pero, pero pica. Espérate, no puedo hacer, yo no puedo hacer. Ah, no, no está mal. Y entonces, vivimos haciendo cuentos, digo, Marisa, tú y yo estamos muy mal, porque o no nos recordamos, o me lo estoy inventando los cuentos, porque siempre acabamos riéndonos. El tema es que con lo del mango, en mi casa había una mata de mango. Oh, no. Del pecozón que me dio un mango. No, yo no te voy a ir de eso. Anda, yo vengo caminando y la mata de mango, esa grandota de alibra, eso cuelgan, como de una tirita, como... ¿Había mata de mango de una alibra en tu casa? Oh, sí, sí, sí. Y entonces, yo vengo caminando, Hortensia, y me hace así ese mango en la frente. ¿Cuál? Y cuando yo levanto la cara a ver qué fue lo que me dio, vuelve el mango y me da... Te dieron un mangazo. Dos mangazos. Uno no, digo, yo no puedo contar esto, que un mango me dio dos veces en la cabeza. Bueno. Porque es que te dé una, pero dos. Bueno, yo estoy cortando la cebolla, rebanadas. Bueno, yo voy ahora a cortar mi mango. Y yo estoy segura que voy a tener que cortar hongos, porque ella va a ir por el ajo cuando ya yo haya terminado la cebolla. Bueno, pero a mí tú sabes que, tú sabes cómo es la cosa. A mí de verdad me gusta cocinar con música. Ajá. Sí. Ya me dijeron que se nota que tú cocinas, que se nota que yo no cocino. Digo, señora, pero esto es el colmo. ¿Y por qué dicen eso? Pero eso es una frescura. Mire, señora, ella cocina, lo que pasa es que ella aquí disimula. Ella disimula. Bueno, porque al lado de Hortensia yo no puedo ponerme, de que apulsear la Hortensia. Miren, déjeme decirle una cosa. Tengo aquí el agua hirviendo para la pasta ya. Lo que le voy a echar un poco de sal a esa agua. Tú me dijiste que era cuánto, me dijiste el ajo. ¿Cómo? ¿Cuánto me dijiste que era? Esa media cucharadita. Pero yo creo que tú pudieras ir derritiendo la mantequilla para que pudiéramos ir trabajando eso. Ya, eso se derrite de una vez. Yo voy a poner el ajo ahí ya, de una vez directamente ya. Entonces, en realidad fue un solo diente de ajo, bastante grande, pero un solo diente. Fíjense, también tengo la pasta para la fettuccine. Fíjense que la pasta lo dice el paquete. Pero uno tiene que saber bien cómo es la pasta de fettuccine, que es como si fuera una tira fina, pero más ancha. ¿Tú te fijas? Los fettuccines son achatados y anchitos. Sí, entonces yo tengo aquí media libra, que la voy a echar aquí, mira. Y si usted lo hace como dice la caja, le sale perfecto. Sí, vamos a hacerlo al dente. Si dicen 15 minutos, 15 minutos le va. Bueno, yo no me acuerdo cuánto decía la caja. Bueno, pero lo podemos dejar 10 minutos seguro. Pues tú coge el tiempo. Y si vemos, voy a poner el de aquí, del horno. Ok, mira, buena idea. Y si vemos, porque yo no me pongo el de aquí en la mantequilla. No, está bien. Espérate, yo cocino, señores, con reloj. Porque tú te pones a hacer unas cosas y después te pones a hacerte las otras, se te olvida que tal. Eso está muy bien. Y sí, sí, esto hemos tenido siempre eso en cuenta, tener mis reloj. Mira, vamos a la primera fase de nuestra pasta, es preparar la salsa con la que vamos a hacerlo. Y esto no es dorarlo ni nada, simplemente es derretirlo junto con la mantequilla. Con la mantequilla. Entonces vamos a echar el ajo. Ya lo tengo aquí el ajo. Y entonces, y la cebolla. Y la cebolla, mírala ahí, mírala ahí. Y los champiñones. Y faltan los champiñones que naturalmente no están picados todavía. La cebolla es una cebolla. Ajá. Ay, me pican los ojos. Y la, ¿cómo se llama esto? Y la, el ajo majado es media cucharadita. Media cucharadita. Entonces, de hongos, yo tengo aquí media libra. Bueno, pues, préstamelo. Y le voy a poner todo. Le voy a poner hasta los... Los palitos también. Sí, lo voy a poner los palitos. Voy a ir cortando. Ok. Mira, aquí están los champiñones. Lo voy a ir echando. ¿Tú lo pusiste finito? Míralo, míralo para que tenga una guía. Mira. Y nuestra pasta está hirviendo muy bien. ¿Y tú sabes lo que tú puedes hacer con la pasta? Sí. Si por si acaso está lista. Antes que nosotros estemos listas. Tú la sacas y la dejas afuera. Y cuando se vaya a utilizar, se vuelve y se sumerge en la, en el agua. Tú le pusiste sal, hablando. Sí, le puse sal. En el agua caliente y ellos vuelven y se flojan. Ok. Esta es la cantidad de hongos que hay que cortar. Sí, toda. Yo no te vi con el palito. No, pero eso es media, media libra de hongos. Y aquí todo huele bien ya, eh. Y así olemos nosotras también, rico. Tú me entendés comirte. Y yo que vine metida de pollo hoy, pa' que te piquen los pollo. De maíz. Pa' que te piquen los pollo. También tenemos que cortar una libra de pollo. Bueno, pero fíjate, eso me encanta a mí. Yo no sé cómo. Es que a Alex, no, no, no me explico que no le gusten ni que mucho los hongos. Nos vamos a una pausa en lo que nosotros seguimos con él. Eso, eso le va a gustar a él. Sí, claro que sí. Él va a aprender a comer aquí. Y eso que su mamá cocina bueno, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.